¿Por qué se hunde la Ciudad de México? Es importante recordar que la Ciudad de México fue construida sobre un terreno lacustre, y las primeras civilizaciones edificaron las bases de la vida actual sobre el agua. El hundimiento del área metropolitana del Valle de México se ha dado por la combinación de dos factores, el natural que corresponde a los sismos y la extracción de líquido. El último factor nace de la necesidad de abastecer de agua a una gran cantidad de personas. Por ello, en 1876 se empezó a extraer agua por falta de suministro, sacándola del subsuelo y de las aguas subterráneas, lo que provocó que parte de la superficie de este suelo arcilloso se vaya hundiendo. Incluso, para no agravar esta situación, se comenzó a obtener agua de Xochimilco y Chalco, pero no fue de gran ayuda. El hundimiento de la Ciudad de México inició con 5 centímetros por año, pero conforme avanzó el crecimiento de la población, la cifra aumentó de 30 a 35 centímetros y actualmente está en 50 centímetros. Las zonas más afectadas son el centro histórico, las colonias Juárez, Roma y Santa María la Ribera. El hundimiento de la superficie no es regular, por lo que las construcciones pueden ser afectadas con fracturas o debilitamiento de la estructura al tener más cargada el peso en ciertos puntos.